Batman de caramelo Es un placer, señor J ¿Preparado? Tres, dos, uno ¡Miniaturización! Ha funcionado ¿Sabes lo que significa esto para nosotros? ¿Que tendremos un suministro interminable de mini bastones de caramelo? Significa que podemos empezar a trabajar en mi plan maestro Bueno, como siempre digo cuanto más grande, mejor Especialmente cuando se trata de bastones de caramelo ¿Cuándo podemos devolverlo a su tamaño? Harley, deja de pensar en dulces Tenemos que ponernos en marcha para preparar la trampa para el dúo dinámico Parece que Joker ha vuelto a las andadas Ah, tío Parece que han robado la estatua del faraón dorado Y tenía entradas para verla Bueno, cuando paremos a Joker y encontremos la estatua podrás ir a verla cuando quieras gratis Eso es mejor que el día del espectador de los miércoles Vamos ¿Te puedes creer que estas cosas tienen más de 3.000 años, Batman? Increíble Pero tenía entendido que había ocurrido un robo Parece que está todo ¿Hay alguna posibilidad de que haya sido una falsa alarma? ¿Una falsa alarma, dices? Joker y Harley Quinn Esa alarma no tiene nada de falsa Es verdadera porque necesitábamos veros ambos lo antes posible Sí Una noche en el museo con el dúo dinámico Nunca tendrás el sarcófago de oro del faraón mientras yo esté aquí No tengo interés en esa caja vieja y apolillada Planeo vivir una larga y próspera vida de crimen ¿Qué estás tramando, payaso? Bueno, creo que te estás haciendo demasiado grande Así que quiero ayudarte a adelgazar un poco con mi rayo reductor Como si fuera una liposucción Si me disparas con ese rayo reductor te voy a dar tu parecido Harley, hazles llamar a su mamaita Es hora de convertir a los grandes héroes en historia antigua Pagarás por esto, Harley Quinn Robin, ¿estás bien? Nos han encogido, Batman Harley, trae las cajas Entendido, señor J Esto será muy divertido Podremos jugar a todas mis aventuras con el mini Batman y el mini Robin Pero esta vez no podrán detenerme ¿Me acompañas a la puerta, Harley? Tengo algunos invitados a la fiesta Batman, ¿tienes espacio para moverte? No mucho, pero casi puedo alcanzar mi batarack Lo tengo ¡Date prisa! ¡Salgamos de las cajas antes de que Joker vuelva! Rápido, al rayo reductor Podemos revertir sus efectos Bueno, mira esto No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo Esa es la lección Ahora, aléjate del rayo reductor, Batman ¡No tan rápido, payaso! Cuanto más grande, mejor Hora de hacerse grande Ya sabes lo que viene ahora ¿No es así, Joker? ¿El tipo malo escapa? Harley, salgo Estás perdido, Joker Se acabó la fiesta Siento arruinar tu diversión, Joker Pero Gotham City está a salvo de nuevo Esa está mono cuando es tan pequeño ¿No crees?